Un mal nombre para trabajar en una aerolínea. Torres es la nueva directora de Makeup Island para Perú y Bolivia. No tengo para pagar la renta. Se desabotona la blusa. Creo que puedo ayudarte. Se baja el pantalón. Y el resto de los jugadores de Monopoly. Espera, ¿qué mierda? Elige una, pibe. Rellenitas o musculos. Cuéntame la baja en la caja de comentarios cuál es la que más te gusta. Y estas son las arques. Si tienes el dinero, puedes manipularlas y jugar con ellas a tu antojo. ¿No te parece genial? No lo sé, dependerá del título. Eres un maldito ser no inútil, me das asco. Como la mayoría cree que fue la conquista en América. Deberán hablar nuestra lengua o los mataremos. Pero cómo realmente fue la conquista. Perfecto, otro diccionario de una lengua nativa. Ahora podremos entendernos mejor con ellos. Cosas en común que tienen el fando de Fighters Alfred y de Dragon Ball Z. Que creen que todo era mejor antes. Que la sangre es necesaria para una franquicia. Lo comparan todo. Y tienen teorías fumadas. Cielos comprar protecciones aterrador. Tal vez deba comprar algo más para no parecer raro. Inteligente, ¿no? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Soy el Trotaculos. Y tu ser humilde. Deberías postrarte ante mí. Originalmente era electro y fui bendecido con el poder del viento. Mi existencia eminente está cerca de lo que llamas un dios. ¿Tu nombre en clave es Trotaculos? Eso es interesante. Oni-chan, ¿puedes usar viento y electro? Eso es asombroso. ¿Eres tan fuerte como los arcontes? Eso es tranquilizador. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Cuál es una señal de que no eres atractivo? Admítemelo abajo en la caja de comentarios. Presos cuando hay un abusador entre ellos. Te mandamos con diosito picado en trocitos. Streamer cuando hay un abusador entre ellos. No hay pedo, somos panas. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Vamos, Link. Vamos que tú puedes. Rápido, Link. Despejaré el camino. Link, usa mi poder sobre el agua para... No, estoy bien así. Esto es mucho mejor. He sido reemplazado por fruta. El alumno que vive en una montaña a dos horas de la escuela y que nadie conoce siempre llegando temprano. WTF, ¿y este random? Y el reconche, su madre que vive al lado siempre llegando tarde. Bueno, voy a construir mi propio harem en Inasoma. Jaja, empezaron a dormir justo después de la cena. Estos perdedores no son conscientes de su entorno. No tengo otra opción, mantengo la guardia para ellos, porque soy una persona fuerte, así que puedo patear a los enemigos. Oigan tontos, no se mueran de frío. Los humanos se enferman fácilmente, son muy frágiles, que ridículos. Ellos no pueden hacer nada sin mí. El profesor explicando que en aproximadamente 7 mil millones de años, el sol ha sorbedido la tierra y la destruirá. Y mi yo con 7 añitos. Moriría, me voy a morir. Wow, no puedo creer que hayas conseguido encontrarlos en el primer intento. Bueno, una promesa es una promesa. Está bien, aquí está tu recompensa. Lo siento, ¿qué me diste? No puedo ver. Incluso después de todo este tiempo, hay muchos misterios esperándome ahí fuera, por dónde empezar. Dijiste misterio, porque tengo uno muy bueno para ti. ¿Dónde están todas mis sobrinas y sobrinos, Diper? ¿Por qué tú y Pacifica no están teniendo toneladas de lindos bebés? ¿Por qué todavía no soy tía, Diper? ¿Por qué pierdes el tiempo y no tienes hijos con Pacifica? ¿Qué hay en estas coordenadas, Diper? Güey, eres nuevo en la banda. Así que te cuento, acá en Gringolandia todos tienen armas. Pero hay pendejos que no las usan, a eso sí les podemos asaltar. Vale, pero ¿cómo le reconocemos? Hello, my Latinx friends. Cuando estoy leyendo sobre fantasmas en mi cuarto y escucho al lado de mi oído. Jaja, sí soy. ¡Tengo miedo! Siento como que alguien me está observando. Fufufu, así es, he estado vigilando a mi cariño todo este tiempo. Necesito saber todo sobre ti, cariño, o no estaré satisfecha, necesito saberlo en secreto, cariño. ¿Qué edad tienes? Eres una estudiante, ¿verdad? He sido arrestada. No deberías estar afuera tan tarde. Lo siento. Ella fue rescatada. La próxima vez lo haré durante el día. No ha aprendido su lección. Truco utilizar en Japón para frenar a los conductores. Y los que viven en Hispanoamérica. Yo no tengo esas debilidades. Mi abuelo estuvo toda la semana diciendo que quería un celular con WhatsApp. Ayer tuve un día y aprovecharé en ir a comprarle uno. Después de enseñarle a escribir me mandó este mensaje. Hizo que valiera la pena el dinero que puse en el celular. ¡Abuelito! El tipo que se esforzó con su disfraz para ganar la competencia en cofre cuando ve que su oponente es una vieja en bikini con peluca. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Hijo, antes de irte de viaje le dejas agua al gato. Cada día te amo más y más amor. Y no sé por qué. ¡Ey, yo! ¿Qué pasa contigo, Asa? ¿Te dije que acabarás con él? Y eso es justo y lo que hice lo acabe. No creo que se levante en dos o tres semanas. Ja, ja. Lo malo es que yo tampoco. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. La sociedad debe ser más compresiva sobre el asunto de los homosexuales. Y entender que ser gay es normal. Deben verlo como algo común y corriente y dejar de sobre reaccionar. Cinco minutos después. Oh mira, personajes gay en esa serie. Y son tan geniales lesbianas. Son canon. Tiemblen homofóbicos. What the fuck, amigo. Vos estás re loco. Mujeres cuando ven a otra mujer que usa el mismo vestido que ellas. Y hombres cuando se encuentran con la misma camisa. Dormí poco y mal. Hoy elegiré el camino de la violencia. Me preocupa el asunto de los cuatro duques. Incluso si solo son los cuatro enviados a la vez. ¿No crees que la familia real de Saroba los están tratando de forma un poco grosera? Concuerdo con la actitud del príncipe Giuseppe y la siguiente aprobación del rey Bruno. Puede que haya algo que esté ocurriendo tras bambarinas de lo que no estemos enterados. Esta es la posibilidad de que el problema tenga que ver con los enviados de los cuatro duques. Que tenga que ver con los enviados. Ahora que lo pienso. Lucrecia también tenía unas opiniones fuertes sobre los enviados. Es un placer conocerlo su majestad Zenjiro. Estamos realmente dichosas de reunirnos con usted el día de hoy. Soy la primera hija del líder de la tribu El Hayuco. Me llamo Sula. Soy la tercera hija del líder de la tribu Riafon. Me llamo Nasema. Yo he venido como la enviada del duque El Menkato. Me llamo Taraye. Soy Fikrilla del ducado de Animan. Me gustaría expresarle mi más profunda gratitud por tomarse el tiempo de reunirse con nosotras hoy su majestad. Ya veo, así que esto era. Ahora que lo pienso, parecía que la realeza de Sarova estaban un poco en contra de los enviados de los cuatro ducados. Y como halagaron a Lucrecia, ella siempre fue una trampa para mí. Así que nunca hubo un conflicto entre Sarova y los cuatro duques. Es solo que son rivales peleándose por mí. Creí que finalmente había escapado de la ofensiva de concubina de los nobles de Capua. Solo déjenme en paz. Las anquilas simbolizan embarazos sanos y partos fáciles. Y esta noche partiré en la cama. No puede ser, es demasiado vulgar. Tú eres la chica más telosa que conozco. Espera un momento, ¿tú conoces a otras chicas? Un juego sale roto en el lanzamiento. Usuallos de PC. Tremenda porquería, le dejaré una mala reseña y pediré una devolución. Usuallos de Xbox. Igual ni lo iba a comprar, esperaré a que salga en Game Pass. Usuallos de Nintendo. Lo compro en físico, lo guardo y lo revendo al triple. Y fanboys de Sony. Lo pre-compraré porque soy millonario y después lo presumo no listo que soy. Sientan envidia pileros. ¡Es un trolazo la puta madre! Bien, empezamos el desafío de los supercucos. Sí, ese es uno de ellos, sigue así. No, no, ese tampoco, ese no es, ese sí, pero ese otro no. Felicidades, ese es el último, tú ganaste el desafío. Eso no me lo esperaba. Bebe, no tenés que amarrarme porque siempre te amaré. Oh, gracias amor. Por cierto, hice galletas rellenas, especialmente para vos. ¿Quieres una? Claro que sí. Un momento amor, ¿qué le pusiste? No chines, Luca. Que ella no se ajuste a tus absurdos estándares de belleza no la hace fea. Debes apreciar a una mujer por su corazón y no por su cuerpo. Luca, ese no es el problema, es un dragón. ¡Eres un enfermo, amigo! Hola, soy un slime viajero. Soy un limo de oro que fue separado de sus amigos, así que dejémoslo así. Hay una razón por la cual acabe refugiándome aquí mientras viajo. Esta mestiza llamada Konya me ha mostrado vistas muy agradables a los largo de mi viaje. Para mí esto es comparable a un tren de clase alta equipado con camas de lujos, mientras me envuelvo con su suave piel, no está mal para descansar. Así que sigamos, nuestro viaje apenas acaba de comenzar. ¿Y esto de aquí qué es? Sabe dulce, está muy sabroso. Cuando rescatas a un gatito de la calle y se convierte en un espíritu cabal, la moraleja es, adopta y no compres. Los gatos cuando toman leche en las caricaturas. Hostia, esta chulada es de otro mundo tío. Y en la vida real. Esclavo que vea me diste, me estoy cagando encima. Ay, a veces esto de ser héroe es algo cansado. Tienes que estar orgulloso Ben, esos niños tendrían serios problemas sin ti. Lo sé pero me gustaría tanto pasar un día descansando, donde pueda pasear y no hacer absolutamente nada. Ya sabes, como Ben. Acabo de descubrir que Molly es una enfermera a EOI. Molly, la peligrosada que tiene una chance, que es la enferma del equipo y que no le gusta entrar en los centros Pokémon. Debió ser una sorpresa gigante. Mi mamá tratando de entender por qué a un juego en Lila no se le puede poner pausa. Sensei. Eres tu Tama, ¿qué haces fuera tan tarde? Encontré un Michi. Es tarde, ve a casa. Pero este gatito es solo un bebé, no podrá cazar muy bien. Está desesperado buscando a su mami, podría morir solo. Bueno, así funciona la naturaleza. Cuidaré al gato, tú ya vete a casa, por hoy se puede quedar en mi casa. Sí, cómo no, seguro lo abandona en un parque cuando me vaya. Yo nunca lo haría, probablemente no. Me aseguraré de que lo bañes y que lo alimente. Le hablaré a tus padres, aunque nadie contesta. Bienvenido a tu nueva casa. Nueva casa mi cola, no lo sueltes por ahí. Está muy sucio, pero parece acostumbrado a los humanos, lo primero será bañarlo. Unos minutos después. Datito malo, no uses a Sensei como un rascador. Ya que todo lo que has comido son insectos, esto está súper rico. También puedes prepararte algo para comer, por mientras me bañaré. También quiero bañarme. ¿Quieres ir primero? Todavía no puedo bañarme sola. Cuando lo encontré estaba masticando un escarabajo. Siempre atrapa a algunos insectos extra como bocadillos. Deberías dejarte hacer eso. Al día siguiente. El gato me ha aceptado más de lo esperado. Sensei. ¿Visitas a tu profesor en domingo? Oye, no es justo. Puedo ver cómo se desarrollará esto. No es justo, deja de acaparar al gatito para ti solo, Sensei. Eso seguro es lo que va a pasar. No es justo, deja de acaparar a Sensei para ti solo. ¿Quieres pasar a mi habitación? Claro. ¿Traes protección? ¿Para qué? ¿Qué hay adentro? El vato que desayunó su caíta. Y el vato que desayunó Choco Crispy. Debo bajar de peso cuanto antes. Sí, tú y el 58% del país. Cierto, cierto. Cierto, cierto. ¡Gracias!